¡El Grupo Histeria! ¡El Grupo Histeria! ¡Ponga la pancita, quita en la pan! ¡Arranca la cumbia con sabor! ¡Y... ¡Steria! ¡Para qué? ¡Para ti, para ti! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Te gusta y te gusta! ¡Te gusta y te gusta! ¡Y las palmas! ¡Quiero que cante la paz! ¡Eso! ¡Dios! Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor ¡Uh! Yo solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados El calor del teclado ¡Escucho la voz! ¡Ja, ja, ja, ja! Por ese cual dolor ¡Ja, ja, 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 ja! Ponte la pena tiene por morada ¡Ja, ja, 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 ja! Tu corazón ¡Sin mi corazón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! 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 La noche tú Ya no lo vienes en mí Si piensas que me vas a ver llorando Por el corazón Soles son descalados Y la tempestad Y la tempestad Pasa acá Y al despertar Solamente serás Solamente serás una brinda de lluvia ¡Y el grito de todas las mujeres de esta noche! Y la tempestad Y salga Para ti Para ti Para, 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 para ¡Arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Eh! ¡Que esta brinda de que me gusta! ¡Dile original! ¡Mira lo que pasa! ¿Qué te dice? Hace tanto tiempo que te fuiste El corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarte sin ti Esa me perdió Sí Hace tiempo que tú Ya no me ves en mí Si piensas que me vas a ver llorando Tú en mi corazón Son esos descalados Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Y yo quiero saber dónde está la gente más alegre esta noche Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no me ves en mí Si piensas que me vas a ver llorando Tú en mi corazón Son esos descalados Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la juventud Y al despertar solamente serás una fruta de lluvia ¿Para qué? Para ti, para ti ¿Y la vueltita? ¿Y la vueltita? ¿Y la vueltita? ¿Gana Bolivia esta noche? Si lloras por mí, será porque me quieres Si supres que sí, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, de estas muestras que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado ¿Cómo lloras por mí? ¿Por qué has quedado solas? La vida es así, que te has quedado solas Porque me decías, que aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar ¿Para qué? Para ti, para ti Y para ti también Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Se lo sabes, se lo sabes Fui parte de ti Y no te olvides nunca Escucha No te olvides quizá, a ti el beso apurado Que te dejé, que te dejé para ti Porque te quedo guardado No lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola No lloras por mí, porque has quedado sola Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Arriba las varitas, y la gente de la parte Un abrazo para todos ustedes Escucha, si es cumbia Tiene que sonar así Oye, somos el siguiente original Yo lo hice Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste ganas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar Y la misteria Para ti, para ti Ponemos las palmas arriba, que te escuché Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y el gusto, el gusto Y el gusto Y el gusto Y la palmas arriba Y el gusto ¿Dónde está el público? Vamos a hacer que esta noche Por ese lado Un abrazo enorme Y ahora sí, mi que te da paz Ahora sí Fuerte Historia ¿Para quién? Para ti, para ti Y para ti también Y la palito se rió Eso Y la palito se rió Eso Aún puedo ver el tema a ti Y tu triste mirar Es como de aquellas lágrimas ¿Cómo? Eso No puedo vivir Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es así ¿Cómo dice? Piensa en mí siempre así Un año sin tu amor Y la palito se rió Un saludo muy especial Para la linda gente La paso mucho cariño Ahora sí ¡Vuelve! Historia ¿Para quién? Para ti, para ti Y para ti también Las manitos arriba Eso Y las manitos arriba Eso Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Un año no es así ¿Cómo? ¿Y cómo me dice? ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré, mi sueño y siempre así el tiempo pasará Y esto se va, y esto se busca, y esto es otra cosa La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un signo y yo volveré Y es en mi siempre así, el tiempo pasará Ahora sí como dice la voz, amor, amor, amor Un año no es un signo y yo volveré Y es en mi siempre así, 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 volveré Y desde esa noche nunca más volví a reír Y luego dentro del testigo de no ser de pie Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como me di lo que te enseñe a vivir Si cada noche me muero de amor Y ahora en amor Me dijiste adiós Ay, mi cariño Olví de mí No puedo más Me sentí Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Ay, cómo duele Vivir sin ti Y por mi que me dejamos de ver las manos arriba Y le bato y la mano, tú, tú, le bato yo Le bato y la mano, tú, tú, le bato yo Y dale, dale y se da Y dale, dale y se da Escucha Cómo me pido que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Para tu cariño Aún vive en ti No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Amor Y me vas, me vas, me vas Me vas, me vas, me vas Como me vas, me vas Y dale, dale y se da ¿Cómo dice? Y dale, dale y se da Es el típido original Y se da para ti Y para ti Y también Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y eso Te gusta y te gusta En la identidad Es la canción que dedicamos para todos los queridos públicos Nos lo cantamos así Nosotros lloran por amor La infidelidad La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Que el hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Doy tu corazón Doy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que te engañó ¿Cómo dice? Llora y no encuentra Sufre su corazón Sufre su corazón Te pregunta ¿Cómo puede odiar? Después de haber querido tanto sufrirá ¿Cómo dice? Tanto sufrirá Y aún no está la quieta más alegre esta noche El sentimiento es final Y sueño es para ti Y sueño es para ti Para ti también Y las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Eso Te gusta y me gusta Melodifinal Por acá como cantamos Aquí de delante le dirías Ahí vamos Y dice Nosotros lloran por amor Eso La infidelidad volvió a tu corazón Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Y dice Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Sufre su corazón Se pregunta ¿Cómo puede odiar? Después de haber querido Tanto sufrirá Tanto sufrirá Tanto sufrirá Quiero que me acompañen Quiero que me acompañen a cantar Este tema tan bonito Que dice más o menos así Ya no llores Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar No debes llorar más Pronto lo olvidarás ¡Oíse! Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes entender ¿Qué? ¿Qué tenía? ¿Qué te pasa? Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor ¿Qué? Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Así he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Y para ti también Y los malos arriba Y los malos arriba Te gusta y te gusta el original Cuando llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por ese buen amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si será que soy yo Yo siempre quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así que cuando yo a su corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, ya estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por ese buen amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, si eres un amor, si será que soy yo Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si será que estoy yo Yo siempre quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así que te lo yo a tu corazón Son cosas del amor Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y donde está la que te va a hacer esta noche, arriba mi gente de la cual Y esto se baila, y esto se goza, y lo enseñan, tú son la cosa Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes tener, tenía que pasar Si quieres un amor, si me sé que aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Sí me oyen Tu, 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 tu Y esto Tiene que ofaxar Si no, sí, no, sí A fadera, y lo enseñan, tú son las Dispensión A la cuenta de tres quiero escuchar un silbido fuerte de todos los hombres Por favor no nos hagan quedar mal A la una, a las dos Y el silbido fuerte de todos los hombres Ah, no está mal, no está mal Esta canción queremos cantar con todo cariño para ustedes En la voz de Ludy Este éxito que dice Así Este corazón nunca hizo tú ¡Eso, qué rico! Este corazón se enamoró Todo lo que hacía era vacío Yo no te imaginé que pasa llegar ¿Eso, qué rico! ¿Eso? Este corazón se pierde la razón Y cuando te invasas yo pierdo el dolor Y cuando sonríes yo quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo no me lo pido pero no me iba a pasar Yo no me lo pido y te quiero enamorar Y lo que me deja siempre ilusione ¡Eso! Yo me imaginé, veo que iba a ser así Poco a poco yo, veo que empecé a querer Me olvidé que fui un amigo Y eso, tiene que sonar así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Poco a poco yo, veo que empecé a querer Y eso, tiene que sonrisa Y eso, tiene que sonrisa Y eso, tiene que sonrisa Yo me imaginé, veo que iba a ser así Poco a poco yo, veo que empecé a querer No diré que fui un amigo Y eso, tiene que sonrisa Y eso, tiene que sonrisa Yo me he buscado una razón para olvidarte Ay, ay, ay Yo me he buscado una razón para odiarte Y no puedo, porque de pronto a mi mente viene Y eso, tiene que sonrisa 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 ¡Ay! ¡Cómo que hasta la paz esta noche! Siento que no puedo vivir sin ti Ahora está, ¿estámos cantando, sí o no? ¡Sí! Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Y no puedo, porque me pongo a mi mente bien, tantos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad, ya no valgo nada Sin ti, tu recuerdo viene a mi mente, corazón triste en tu mente Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti ¡Ay mi amor! ¡El pasito, el pasito! ¡Ese es el que viene por el pita! ¡Y acá estamos! Tu recuerdo viene a mi mente, corazón triste en tu mente Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti ¡Eso! ¡Esto es! ¡Histeria! Para ti Mi queridos amigos, muy buenas noches a toda la gente linda que está presente el día de hoy En este gran mega concierto Nos sentimos muy contentos de poder estar en esta noche tan linda Compartiendo escenario junto a grandes agrupaciones Y por supuesto, recibir el caluroso apoyo de toda la gente linda Que está acá, gracias de verdad por el cariño Voy a empezar a saludar a los clubes de fans que nos están acompañando esta noche Voy a empezar con el club de fans, las amantes de Histeria Un abrazo, muy especial club de fans, las amantes de Histeria También está el club de fans, las mentirosas Muy buenas noches a todas las mentirosas Por ahí también tenemos otro club de fans Gracias por el cariño, gracias por el apoyo Y por supuesto, vamos a continuar con más música Más ritmo Las locas de Histeria En esta noche se hace presente el día de hoy Tiene también un saludito por ahí, Caleb Claro que sí Un saludo muy especial Y un agradecimiento en general a toda la linda gente de La Paz Que desde el primer día nos ha recibido con los brazos abiertos Muchísimas gracias La Paz Esto es Histeria de Bolivia Y seguimos con la música que dice así Escucha Y aquí está Lo que tú esperabas Escucha No parás Puro sentimiento Venido aquí de La Paz ¿Cómo se llama tu grupo? Histeria ¿Para quién? Para ti Para ti Para ti Y para ti también Histeria Tira palmas arriba Tira palmas arriba Y la palmas arriba Y la palmas arriba Te gusta, te gusta, te lo invita Odio más que nunca, no sé vivir Corazón que te sientes, que no lo puedo entender No lo sé, si es amor Dame más de odio, no sé cómo entender Por favor, Dios mío, ¿qué es lo que yo debo hacer? Solo sé que hay dolor Lo que tristece mi corazón ¿Así será mío por tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Lo que tristece mi corazón ¿Por qué la odio y siento amor? Dios mío, dime qué me pasa ¿Así será mío por tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Y la mano está arriba Y la mano está arriba Con fuerza Con fuerza Que se escuche, mi hija, que se va a pasar Y la mano está arriba Y eso Y la mano está arriba Y eso Es lo que me gusta Es lo que me gusta Pero aún más te odio No sé vivir sin ti Por favor, Dios mío, ¿qué es lo que yo debo hacer? Escúchalo Eso no sé Que hay dolor Que hay dolor Lo que tristece mi corazón ¿Así será mío por tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Lo que tristece mi corazón ¿Por qué la odio y siento amor? Dios mío, dime qué me pasa ¿Así será mío por tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Yo no sé Arriba la panita Arriba la panita Arriba la panita No me lo calles para ustedes Escucha Y tú farás Puro sentimental Y esto se levanta Y esto se levanta Con tu amor Y esto se levanta Es el que yo soy hija Que, que, que Historia para ti Historia para ti Y para ti también La boteza La boteza Ya estamos Morenita, morenita de mi vida Te quiero, te quiero, corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Mira a la boteza Y toda mi gente Haciendo papá El sentimiento y quizás Que, que, que Historia para ti Historia para ti Y para ti también La boteza La boteza La boteza La boteza La boteza Y sal, y sal, y sal Y lo que te vas, solito quedará mi corazón Y la boteza Morenita, morenita de mi vida ¿Cómo dice? Te quiero, te quiero, corazón Eso Conmigo Conmigo Si te vas, te dejarás No sé qué sería de mí Si te vas, si te vas Solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas, solito quedará mi corazón Si te vas, si te vas Si te vas despacito Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Si te vas, solito Si te Solito quedará mi corazón El sentimiento de Quina Que, que, que Para ti, para ti A ver la chica, la chica Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita Muchísimas gracias, público hermoso Dicen que ya nos tenemos que ir ¿Y los vamos o nos quedamos? ¡Histeria se queda! ¿Si? Muchísimas gracias a toda nuestra linda gente de La Paz Como buenos cochalos Mancayutas Vamos a dar la yapita con muchísimo cariño Y nuevamente Agradecerles a todos ustedes por ese inmenso cariño Que nos han demostrado todo este tiempo, señores Muchas gracias Vamos a despedirnos Pero bailando y cantando Éxitos del sentimiento original Histeria para ti Y gracias, querido público Gracias a los hermanos paseños Lo queremos mucho Y por eso Nos vamos a despedir Bailando y cantando Estos sentidos Gracias Por el caluroso recibimiento Aquí está El sentimiento original Esto es ¡Histeria! ¡Párate! Ha sido una noche maravillosa Sin duda alguna Nos la llevamos en el corazón A cada escenario Muchísimas gracias A las amantes de Histeria Locas por Histeria Club de fans Muchísimas gracias a todos A las mentirosas Me acompañan cantando este tema Que con mucho cariño Dice así Si piensas que sin ti A ver más fuerte Ya no vives sin ti Si Solo es sobreescalado Y la tempestad ¡Vamos! Gracias Y al despertar solamente Serás una brinca de lluvia Y... ¡Y... Estar... ¿Para quién? ¡Para quién! ¡Para quién! Y los palmas arriba ¡Y eso! Y los palmitos arriba ¡Y eso! ¡Y eso! Con el adiós, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde sigas tus sueños mojados El calor del temprano Por eso cuando no me trajo Me la pena tiene por volada Tu corazón sin mi corazón Con tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti Es haber perdido nada Y cantamos tu voz Si Hace tiempo que tú Ya no me ves sin ti Si piensas que me vas a perdonar Para mi corazón Soy un sol descalado La tempestad Y al despertar No me ves sin ti 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 Gracias.